Se soltó Pantalón, botas y tejana, camisa de cuadros, camisa rayana Pero las muchachas, sombrero de paja, falda de mezclilla, ay pero que guapas Que vistió mi compa como anda, se le subió o todavía aguanta Una cervecita, una caguama, un tequilita, jugá pa' la barra Bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho Música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo Bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho Música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo Este es el pasito satebo, al ritmo de anexo al norte Música Bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho Música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo Bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho Música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo ¡Gracias!